Esta cantante que de pronto después de... Exactamente, que tú no eres para mí, de pronto se divorcia y encuentra de nuevamente el amor y hay una canción que habla de todo eso. ¡Oh, Fanny Lu! Una infidelidad cometida con su mejor amiga fue la razón por la que la cantante Fanny Lu decidió terminar su matrimonio de 12 años con el padre de sus hijos y quien además era su mánager. Pero eso no la venció y hace casi 8 años le dio una nueva oportunidad al amor con el empresario peruano Mario Brescia, con quien este 2022 se comprometió y a quien le dedica el tema valió la pena. Hice esta canción bella para mi novio, se la regaló de Navidad y después me tiré la mano, todo esto se vive muy personalmente. Mi equipo, por favor, la canción está divina. Y yo, pues sí, ¿por qué no también cambiar ese concepto de que hay que empoderar con la tristeza, con las relaciones que nos sirven con el hombre que se porta mal? Sí, el empoderamiento también llega a tu vida cuando estás feliz y cuando realmente tienes amor honesto y cuando esa persona que realmente te entrega su corazón puede darte la mano y andar contigo. El amor propio es la semilla del empoderamiento, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando te amas sabes que mereces y cuando sabes que mereces, pues escoges bien. No vas a querer para ti nada menos de lo que sabes que mereces. Y eso es cuando llega el amor sano, cuando escoges bien. Y sabes que eso me lleva a una reflexión que siempre tengo y es que cada paso del proceso vale la pena. Absolutamente valió la pena mi matrimonio, absolutamente. Y absolutamente no borraría nada de él. Tengo dos hermosos hijos. Absolutamente aprendí mucho del final triste, pero absolutamente atesoro lo que viví. Y eso también es bonito. Paraventaneando a Montserrat Rosas. Pues qué bonita mujer, ¿eh? Muy bonita y talentosa. Esparto del 2000 Esparto. Me encanta. Que sigue teniendo fechas, qué impresionante. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.